Bueno y como es la cosa con las guardias campesinas de mar, las guardias campesinas fueron las que asaltaron a Emerald Energy y le causaron daños por 30 millones de dólares a esa compañía, esos fueron guardias campesinas. Doctor Fernando, donde se ha recibido información muy compleja, el lugar donde ocurre esto, para quienes estén interesados en entrar en detalle, los invitamos a que revisen el mapa, en la zona de San Vicente del Caguán, muy cerca, unos cuantos kilómetros, casi 20 kilómetros, queda la zona de los pozos donde está la compañía Emerald Energy. Emerald se ha comprometido, y esto es un tema de querer, no es un tema de obligación, de querer, a ayudar a la comunidad primero dándole empleo, entiendo que más de 300 empleados directos tenía Emerald en el Caquetá, o sea que más de mil familias se beneficiaban del trabajo de la compañía, pero además había que, había un compromiso y era que Emerald iba a ayudar a mantener la carretera que comunica precisamente de San Vicente a los pozos. En esas negociaciones ocurrió algo y yo aquí quisiera hacer una especie de hilo rápido de qué fue lo que ocurrió realmente en esas conversaciones y por qué terminó esto como terminó. El 24 de enero empezó una protesta cerca de la empresa Emerald Energy que está ubicada en los pozos, ahí en San Vicente del Caguán. El 11 de febrero hubo una reunión con el gobierno de Gustavo Petro donde se acordó que se tendría que hacer una reunión de mucho más nivel el día 18 de febrero, pero ya el jueves 16 se había reunido el gobierno con funcionarios de Emerald para poder hablar precisamente de lo que se venía gestando en esa tal protesta. Ahora, el viernes 17 de febrero, el gobierno anuncia que no va a ir a esa reunión del sábado 18, la que se había pactado. Eso no le gustó a los campesinos, por supuesto, porque qué es lo que pasa aquí, porque no va a dar la cara. El jueves 23 de febrero hay una reunión allá en el campo donde la ministra Irene Vélez asiste en compañía de sus delegados. Emerald también envía a una gente para que se sienta en la mesa y Emerald presenta una solución y le dice a los campesinos, mire, vamos a trabajar este tema, no se preocupen, vamos a arreglar el tema de la carretera, vamos a negociar, vamos a trabajar esto. El 28 de febrero resulta que se da una reunión, pero el gobierno no asiste. Es muy extraño, a la gente no le gustó esa inasistencia del gobierno, por supuesto. Se levantaron de la mesa furiosos y es allí donde se planifica o se ordena todo lo que vendría después. El 2 de marzo, cuando 78 hombres de la policía, 6 hombres de Emerald Energy terminaron secuestrados en poder de la guardia campesina. ¿De dónde salen las guardias campesinas? Legalmente en Colombia no hay asiento para las guardias campesinas. Se ha intentado a través de un proyecto de ley, el 052 del 2022, que es firmado por Julián Gallo Cubillos, quien perteneciera a partir de ese partido Comunes, Comunes Farc, recuerden ustedes, un proyecto precisamente que busca la creación de las guardias campesinas en Colombia y dice el proyecto, como mecanismo de protección permanente con carácter comunitario que protege los derechos humanos de los campesinos y campesinas, el ambiente, el territorio y resalta la entidad campesina. ¿Qué buscaban o qué buscan con ese proyecto? En un texto inicial, el doctor Fernando decía que debía haber unos distintivos para esa guardia campesina. ¿Cuáles son los distintivos? Gorra, chaleco reflectivo, pantalón, camiseta blanca, botas, bolillo simbólico, linterna, silbato, encendedor de fuego, machete y medios de comunicación. Eso lo eliminaron de cara al primer debate de ese proyecto, pero si usted ve esto que estructura el proyecto de ley que le acabo de mencionar es lo mismo que usted vio allá en San Vicente del Caguán, en los pozos, la guardia campesina que llegó del Guaviare, del Meta, del Putumayo y con gente del Caquetá. Lo curioso es que la protesta de los campesinos es en contra de Emerald Energy por una carretera que está en el Caquetá entre San Vicente y los pozos. ¿En qué afecta la carretera al Guaviare, al Putumayo o al Meta o sin nada? En nada, esto es simplemente no se olvide que Petro lo dijo, hay que acabar con el petróleo y con el carbón porque son peores que la cocaína. Entonces hay que defender la cocaína y hay que acabar con el petróleo y con el carbón. Y eso, literalmente eso, es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo, queridos amigos. Entonces, tengámoslo presente, lo ocurrido con Emerald Energy en los pozos Caquetá, la reforma laboral que se viene encima, las guardias campesinas que están organizando. Esto es el gobierno comunista de Gustavo Petro. Dios nos tenga de su mano, Dios nos tenga de su mano. ¿Qué se sigue y para dónde vamos? Es la pregunta que nos hacemos. Y en Colombia, tenemos la preocupación por el atentado contra el director de la Unidad Nacional de Protección. Están buscando a los autores. Parece que se trata de una persona con antecedentes por homicidio. Atentado contra el director de la Unidad Nacional de Protección. Sigue paro minero en Antioquia. La situación es supremamente grave. Lo que está pasando en el norte de Antioquia, en el Bajo Cauca, es muy grave. Hay un paro que llaman minero, que es un pretexto para levantamientos de las FARC y del ELN. Y desde luego, y desde luego, para facilitar no solamente la explotación minera, sino el tránsito de la cocaína. Alarmantes cifras de homicidios en Bogotá. En el mes de febrero subieron los homicidios un 17%. ¿Qué dice la alcaldesa Claudia López? Ni una sola palabra. Ni una tan sola. Los contratos de María Isabel Urrutia. La exministra de Deporte que fue destituida por Gustavo Petro celebró 320 contratos en ocho días. 320 contratos. Y sigue la novela alrededor de Nicolás Petro. La procuraduría lo está buscando desde hace ya varios días. No lo encuentra por ninguna parte. Y lo que sí fue cierto es que tuvo a moridos con su exesposa. Dejó embarazada a la mujer, íntima amiga de su exesposa. Y eso definitivamente no le gustó a la exesposa que prefirió contar lo que estaba pasando a manera de desquite probablemente. Pero con pruebas en la mano. Las pruebas que tiene toda una ilustre periodista colombiana de la revista Semana. El ministro del interior rechaza las humillaciones a las que fue sometida la policía en los pozos Caquetá. Dice que él no sabía. No sabía. Qué curioso. No sabía que estaba siendo humillada la policía. La policía clamaba. Pedía. Por Dios. Vengan en nuestra ayuda. Van a acabar con nosotros. Estaban de hecho desarmados. Tenían apenas los elementos disuasivos para disolver una manifestación en una calle de una ciudad de Colombia. No para enfrentar la guerrilla que se te vino encima procedente de muchos lugares. ¿Cómo fue aquello? Emmeral Energy. Es la compañía. La compañía número 31 del mundo. Hablaremos de ese tema en nuestra nota editorial. Estamos jugando con fuego. No hay duda. Cayó un terrible aguacero en la ciudad de Medellín. Inundaciones. Árboles caídos. Y se supone que todavía no ha entrado el invierno. Pero el verano pasó sin dejar mucha huella. Terrible aguacero en Medellín. Ayer hablábamos con Enrique Gómez Martínez. Y él nos contaba que iba al parlamento para intervenir en el tema de la salud. Él es un gran especialista en temas de la salud. Enrique Gómez. Conclusión sencilla. No lo dejaron hablar. No le permitieron la palabra. Y se supone que audiencias públicas. No se trata de intervenciones reservadas para los parlamentarios. Enrique Gómez no lo es. Pero va como ciudadano. Quiere intervenir. Quiere que lo oyen. Y el presidente de la comisión no le da la palabra a Enrique Gómez Martínez. Esa es la paz total. La democracia plena. La democracia en el poder. Escasez de medicamentos es ahora por el mercado internacional. Dice el Ministerio de Salud. Pero ojo. Hay escasez de medicamentos en Colombia. Preocupación en muchos niveles. Aquí no es para acusar a nadie. Es para que la gente tenga medicamentos cuando está perdiendo su salud. Cierre total en vía Bucaramanga a Bogotá por un camión cisterna que tuvo un accidente. Bueno, la confirmación. La pareja de Nicolás Petro sí está embarazada. Pero Nicolás Petro no aparece. Lo busca la Procuraduría. Señor Petro. La Procuraduría lo busca. Usted tiene que rendir declaraciones. Y se semeja también un proceso. No solamente en la Procuraduría, sino en la Fiscalía General de la Nación. Usted tiene que hacerle frente. Tiene que asumir sus responsabilidades. Usted es hijo del Presidente de la República. El tercer ciclo de diálogos con el ELN será en Cuba. Los dos primeros ciclos. ¿En qué se consumieron? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Para qué sirvieron los ciclos de conversaciones con el ELN? Ahora se van a pasear a Cuba. ¡Gracias! ¡Gracias!